es un monstruo qué cosa más linda qué cosa más linda qué cosa más linda qué cosa más linda qué hermoso torcho la estaba trayendo la estaba trayendo sí y se la comió no, no lo veía si no era por vos que me decías no está, 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 yo lo siento sí, lo estoy sintiendo en la cañita ah, chiquito, pero está lindo bien clavadito, le pegué una clavada bien, no, no, no lo veía ya no hay no, no no me sentía Gracias por ver el video.